¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mar Eres mi amor Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo Para seguir contigo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy en tu cumpleaños Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Y mi bendición marcada para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón en especial Y te juro muy bien Listo. Yo, delante de todos ustedes, le consagro mi juventud a mi familia, rezen por mí, para que sea fiel a este compromiso. Gracias. Gracias por acompañarme. Y agradecerle a mi amor y a mi hermano, por lo que me regaló mi familia. Lo estamos mucho. Gracias. 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 un aplauso para esta bonita familia va a entregarse muy bien llena a él de gracia el Señor está contigo bendita es entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ahora ahora nuestra muerte se me hace que no van a caber porque son muchas pero usted siempre hace un aplauso usted que está muy bien felicidad un aplauso y vamos santificado sea en el nombre venga a nosotros oh rey hágase de voluntad en la tierra para que no venciera danos hoy nuestro pacto cada día perdona nuestras defensas como también nosotros perdonamos a los hijos de fe no nos dejes caer en la penetración y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedanos la paz a nuestros días para que ayudarnos con misericordia vivamos siempre libres de pecado y detenidos de toda la renovación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador con misericordia Señor Jesús que le diviniste a tus apóstoles la paz les déjame como paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino mira la fe de tu iglesia conforme tu palabra concedeles paz y tu vida tú que vives que reyes con los hijos y con los hijos la paz de los hermanos de los hijos vense con los hermanos con salud por perdón de Dios Música Siempre, hermanos y hermanas, vallanos en paz, hasta la febristía, hasta la febrina. Que tengan una bonita noche. Paso, paso. Un video. Dele, dele. Dele, dele, dele. Cada día que amanece, yo quiero verte. Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llevan. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca. Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arruinarme, llévame en tus brazos fuertes. Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu guiña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que adonde vaya. Música Y que se oiga fuerte fuerte el aplauso a mi primo Música Muchísimas felicidades para ti Hoy en 2015 son 15 de primavera Música 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 Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Con tu hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor palo yo tengo y a Dios gracias doy por eso Yo quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes a lo ruego Música 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 Y volvemos a un bonito mi primo, en esta bonita noche, Silencio Rodríguez. ¡Tú, bonitos! ¡Tú, bonitos! ¡Tú, bonitos! ¡Tú, bonitos! ¡Tú! ¡Tú, bonitos! Tú, bonitos! ¡Tú, 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 bonitos! Tú, bonitos! ¡Tú, bonitos! Tú, bonitos! ¡Tú, bonitos! Tú, bonitos! Tú, bonitos! Tú, bonitos! Tú, bonitos! ¡Tú, bonitos! Tú, bonitos! El Guapango, mi primo, y fueron los muchachones, mi primo, en esta bonita noche, ahí en la Hoy ya no hablan, tan mal que la prima y la dejen un nor al baile sola Solita y sola, solita y sola, que la dejen un nor baile sola, solita y sola, que la dejen un nor baile sola, élλ deja en telepõ jue acá donde pues está Todos los años pasan lo mismo, llega su padre y la saca a pasear Pero se salve a mí y me digo que se trae y la saca a bailar Que la dejen y la baila es sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen y la baila es sola, el chica de grande se sabe girar Que la dejen y la baila es sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen y la baila es sola, que deje el telemón donde fue sal Que la dejen y la baila es sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen y la baila es sola, el chica de grande se sabe girar Que la dejen y la baila es sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen y la baila es sola, que deje el telemón donde fue sal Todos los años pasan lo mismo, llega su padre y la saca a pasear Pero se salve a mí y me animo que se trae y la saca a bailar Que la dejen y la baila es sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen y la baila es sola, el chica de grande se sabe girar Que la dejen y la baila es sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen y la baila es sola, que deje el telemón donde fue sal mi primo y seguimos abajo de los jóvenes son los cheveños a bailar mi primo se verán pensando las parejitas vengase a gozarnos a disfrutarnos a los amigos de un ponente Rodrigo Sofá desde la pena capitán danzana de Santín jovena con todos sus senos arriba de copiacita compadre y nos somos ese canzano André se bailan se bailan me voy a invitar a esta noche a ver si me da un sabor o a mi petición de apegar pero yo le dirá esta noche que me voy a ir un rincón donde no nos dio su madre a ver a ver si campeón a ver a ver si campeón si no campeón ni hablar si no campeón ni hablar me tendré que casar con todos los de su casa voy a tener que arreglar con todos los de su casa a ver a ver si campeón porque ya no aguanto más ese amor de su herida morena pero yo le daré un besito mi amor a ver a ver si campeón porque ya no aguanto más ese amor de su herida morena le voy a invitar a un blog esta noche que navegar a ver si me da un amor o a mi petición campeón un rollo de mentira esta noche ahí en el baile voy a buscar un rincón donde no nos voy a sumar a ver a ver si campeón a ver a ver si campeón a ver a ver si campeón si no campeón ni hablar si no campeón ni hablar con este rinco con todos los de su casa voy a tener que arreglar con todo el país a ver a ver si campeón corrido y ya no aguanto más ese amor de su herida morena luego de enero besito a mi amor a ver a ver si campeón corrido y ya no aguanto más ese amor de su herida morena mi prima seguimos y esto le va a dar los comisitos mi prima mi mecénico de sabana de la pisa de la música de la música en este ratito eso es bonito y continuamos yo me he enamorado de una chiquilla que tanto adoro por el sol y dos ojos que me contigo y que yo no voy a vivir de ella me criaré ella no es linda su libreta tiene corazones como su nombre y su violeta hoy le iré si quieres terminar lo le llenaré de un beso de la rosa sigo en mi espalda lo pasare y sin dudar del poder que lo llevaré si que me dices sí si corresponde a mi amor si ya me dices sí si corresponde a mi amor yo me he enamorado de una chiquilla que tanto adoro con los solitos ojos que me contigo y que yo no sé que ella me quiere que ella ha escrito en su libreta y en mis corazones como su nombre es que su violeta hoy le iré si quieres terminar lo le llenaré lo que te sale rosa si corresponde lo que se le daré y siendo la rosa donde la llevaré si ya me dices sí si corresponde a mi amor si ya me dices sí si corresponde a mi amor a mi amor hermano hoy vamos a los días al ritmo de comisita en esta noche vamos a continuar vamos a enviarle más y más de los temas seguido lo que tenemos preparado para todos y claro ustedes de los temitas norteñitos y para todas las parejitas para que tú eres amor desfingido para que quieres amores que tengan dueños y para que tú eres amor desfingido y para que tú eres amor Por el bote le da mi amor ¡Vamos! 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 Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejas embarcado a tu paso Llevando, buscando, quedo ahí Que se puede otra vez que hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Encima y crey yo que no haya recorrer ¡Vamos! 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 Los voy a montar para quitarles el piso Nadie se puede quedar arriba de ese animal Pero puede ser que es maldito, pero yo Me voy a quitar el ritmo Hea, paquero, tú no puedes comer ese toro Trabás con los traicioneros, pero tú sabes de tu toro Hea, paquero, tú no puedes comer ese toro Trabás con los traicioneros, pero tú sabes de tu toro Y eso es el 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 toro Cuando salgan los rogeros Muchos carreros se encuentran Siento sensacionado Con los traicioneros se encuentran cualquier tono Cualquier otro animal Porque el sol Porque el sol Vaquero es el corazón Y eso es el toro de bailar Nos gustaba la gota Para quitarle el piso Nadie se puede quedar De arriba de ese animal Por el caer y dicen que es maldito Pero yo Le voy a quitar el ritmo Hea, paquero, tú no puedes comer ese toro Trabás con los traicioneros, pero tú sabes de tu toro Hea, paquero, tú no puedes comer ese toro Es el traicionero, pero tú sabes de tu toro Trabás con los traicioneros Y que lo arribo, no puedes comer ese toro Ahí nomás, Juanito Ahí lo disfruta Rico y sabroso Dentro de la pista Ándale pues Vamos, se viene más Y más de la música Más de mitos en esta noche Para que siga bailando Ahí está dentro de la pista, Juanito Recuerdenlo Algún temita en especial Que quieran escuchar con nosotros Acérquense por ahí Vamos a estar Dejo placer Nos refrimos en todo lo que se A la gente de Saltillo A la gente de Franquilla Cuando quieras romper Pasando parte Que el nido está ocupado Y que las cuentas Que a ti es nuestro cantado Es muy chiquita No te sientes a llorar No te sientes a llorar ¡Chuchu! Dices y dices que me va a usar la puerta mi amor de pareja Yo no te pienso detener, borra tus garrillos, no te pienso con placer Si me vas a dejar, no obstante, alejé nada, borra tus amores Después no quieras que llore tus males, va a ser muy tarde cuando quieras regresar Cuando quieras volver, vas a tomarte que el miro es ocupado Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Cuando me estaba rompiendo sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho el corazón me dolió Caos y llorando le dije que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición, sin contrato mi vida Que tú sí me sabes creer, así como lo mandaría Que no eres egoísta, que sabes y aceptas que yo pertenezca a las dos En la bolsa de mi saco me encontrán tu retrato Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Y que en la puerta ya tienes que cantar, pues chiquita no te sientes a llorar Que yo pertenezco a las dos 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 A las dos Yo pertenezco a las dos Que yo pertenezco a las dos ¡Suscríbete! Que yo pertenezco a las dos Que yo pertenezco a las dos Y que yo pertenezco a las dos Y 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 yo pertenezco a las dos que te tocó, roca, 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 y pone el sol, te supo, ho, ho, ho. ¡Bravo! 9 7 8 9 11 11 12 12 12 13 Se llama Lamento Sánchez Lamento que se ha bajado, que un poco me contiene Lamento que se ha escribido y que en otra vida pueda dejarme amarte Lamento que no me puedo no estar conmigo Lamento haberme caído y que hoy sea así Lamento ser un cobarde y que por mi cuenta que siempre has contado Lamento haberme caído y que por mi cuenta que siempre has contado Lamento haberme caído y que por mi cuenta que siempre has contado Lamento haberme caído y que por mi cuenta que siempre has contado Lamento haberme caído y que por mi cuenta que siempre has contado Lamento haberme caído y que por mi cuenta que siempre has contado Lamento haberme caído y que por mi cuenta que siempre has contado Lamento haberme caído y que por mi cuenta que siempre has contado Lamento haberme caído y que por mi cuenta que siempre has contado Lamento haberme caído y que por mi cuenta que siempre has contado Lamento haberme caído y que por mi cuenta que siempre has contado No me cuido, no me cuido, no me cuido de mí y 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 Así es, que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo. Que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo. Que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo. ¡Gracias! 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 Hechicera... Tú lo fuiste... Me hechizaste el corazón... ¡Chaparrita de mi vida! ¡No me pagues por traición! Si se te abajo el cigarro No lo vuelvas a encender El cariño que me tienes Vuelve no a corresponder Vuelve no a corresponder Vuelve no a corresponder Laurita mató a su novio porque ella no la quería y como otra iba a casarse no más porque no sabía hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela uno era de mil y un guerra, el prometido de ser el otro el de la una garraza la maestra de la escuela la última vez se vieron ella lo andó a llamar cariño del alma mía como no te puedes casar tú decías que me amaba que era cuestión de espera mi primo enseguida con peticiones se te invitan los dos mises los padres lo están cargando venga braciéndolo Cerece con peticiones 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 Súbale, súbale, cántele, compadre. Enfústeme a una mentira y que no sale a una nama, así ya después he muerto. Si anciana viene a reclamar, estar entre mis dos vicios. Los lobos se fue en caballo y las ajas de una nama. Es una bomba en chiquita aunque parecía restaurante Entré a comer unos tacos porque ya me ando a volar Yo ve que el hombre es canija pero más sé que el amante Se me arrimó una morena que estaba rey de tres piedras Me dijo que se le ofrece de pedir lo que quiere Señor estoy pa' servir aquí yo soy la vencedora Cuando vine a aquella joven se me ha olvidado los tacos Le dije trae la cerveza y los pollos y el vado es plan Usted se sienta conmigo pa' divertirnos a cantar Los abos conmigo mi primo y complaciendo Los pedacitos de las melodías que nos están solicitando Algunas de complaciendo a todos los chicanos de ustedes Ahí la va mi primo, eso que suena André Ahí fue la cuadra grande mi primo, los gritos cordiales Ahí la va a salir a la pulga Los gritos cordiales que tenemos Venía bajando del cerro Es un guapo sin barro Un guapo de la gente tiente El mando se ha frotado Lo quiero sabiándolo Es que el viejo irá cabrón Paulino se acabó puto Padre, tu señor padre esa noche Porque usted quiere verdad cariño Y ese baile me la aguante aún y ella No entiendo será diferente Tener el uno y el otro por siempre Tengo que ellos quedan Que enseguida se van Y que si hace llorar de llorar Nosotros no sobra el motivo Es por eso que estamos unidos En esta prisión Donde hay solo amor y cariño Donde le fue mi primo Que se va con placer y nos vamos Esto es el baile de la última muñeca Mi primo, que suene bonito Y fuerte, fuerte el aplauso mi primo Ahí fue la rodilla, señor padre Muchísimas felicidades Hoy en sus 15 Hoy le compré a mi niña El último juguete No me había dado cuenta De lo que ella pensó Se acaba el entusiasmo Y así como aquel preté De ver que tengo papi Ahora llevo al pío Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta De lo que ella creció Hoy me dio la razón De bienvenida No te cae a esta pasada Ni que se fue el rumor Como han pasado cosas En unos cuantos días La luz maravillosa Se desorró, se fotó Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta De lo que ella me había dado cuenta Hoy le cumple a mi niña, la última muñeca, la última muñeca Y ni se la enseñe Fuerte, fuerte los aplausos, mi primo El fútbol baño del nuevo fútbol Y se va alisano, el baño de las 10, las 10 cerró, mi primo Órale, compadre, los aplausos, los aplausos fuertes, para que para las femenitas, que se quiera, mi primo Miren la voz, que bonito, compadre Que bonito, cagote Música Termina la temporada, te lo siguen a aburrear A viernes tengo paquetes que no ponen a cañar Y me levantaba con la cuella, como andaba Me ocurre que se enojaran y empezaba a gritar Órale, culo, órale, culo Levanta tu mano y la desahogo se arrepentó Órale, culo, órale, culo Ok, mi primo, ahí favorcito, les avisé, compadre Ahí por parte de los organizadores Despequenme tantito la pista, compadre Por respeto a la quinceñera Ahí quieren únicamente los que traen rocita en mano, compadre Ahí para que pueda grabar, compadrito Ahí despequenme tantito para llevarlos rápidamente a campo Y ahorita bailamos, bailamos toda la noche, mi primo Y nos vamos, esto es el burrero, el burrero culo Y nos vamos, esto es el burrero, el burrero culo Y nos vamos, esto es el burrero, el burrero culo Órale, culo, órale, culo Levanta tu mano y la desahogo Y nos vamos, esto es el burrero culo Órale, culo, órale, culo Y nos vamos, esto es el burrero culo Atene, ven, jugadito Lo entiende, comadito Y nos vamos, esto es el burrero culo ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Váilale, váilale mi primo! ¡Qué súper bonito! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¿Se imagina? 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 Música Música Repensá, vamos, seguimos, seguimos Y bailar es el bailar el último domingo, compadre Y pásenle, pásenle, pásenle Vamos, vamos, compadrito Música 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 ¡Suscríbete! 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 Hay gente que viene por aquí, de... de los lugares vecinos, coperito. Muchísimas gracias. ¡Viene! ¿Viene más regalos, coperito? ¡Feliz mi frimito! ¡Qué saltó un regalito sorpresa! ¡Está bonita noche! Los aplausos ahí para la señorita quincellera... Gracias mi primo, fuerte, fuerte. Muchísimas felicidades. Ok, los dos. Y ahí quedó el aplauso, el aplauso por ahí bonito, por ahí es placerita que se quiera. Por ahí es su regalo sorpresa, compadito. Ahí está, esprimito. El del Ricky Rico, compadito, la metamos ahí, casi sale. Dale, dos, 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 uno y dos, dos. ¿Te lo puedes, compadito? A ver, después se quedan los regalitos sorpresas. Ahí sí vienen más y más, compadito. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahí están solicitando ese chile coronado al temito ahí de Ricky Rico. Bueno, ya no lo sé. Dale, pues. Ahí es la familia coronada, mi primo, entonces, ¿sabes? Es de mi, ¿sabes? Ahí es la foto, compadito. Vamos, ¿sabes? Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues, compadito, por ahí. ¿Nos vamos con el baile, por ahí? ¿O tienen algo más por ahí, compadito, en el programa? ¿Con el baile? ¿Nos vamos con el baile, compadito? No, 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 no. No, 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 no. Vamos con el baile, compadito. Y para que los sojones, ¿sabes? ¿y el baile, compadito? Eso no, no, no. No, no, no. No, no, no. Y nos vamos bailando, compadre, y se abre la pinza Arrímpese, arrímpese a la vera, compadre